El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 7 de noviembre, Salmo 130. Dame, Señor, la paz junto a ti. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos soberbios. Grandezas que superen mis alcances no pretendo. Dame, Señor, la paz junto a ti. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en los brazos maternos. Dame, Señor, la paz junto a ti. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel ahora y siempre. Dame, Señor, la paz junto a ti.